Y se acuerdan que la justicia había aprobado la designación y la moción para que Cablevisión finalmente vaya a la Comisión Bicameral para dar explicaciones sobre cuentas en el exterior no declaradas en nuestro país. Bueno, ayer estaba previsto que vaya porque la justicia lo estaba llamando, bueno, por tercera vez eludió esa participación y no fue al Congreso. Así como el HFC arrojó un conjunto de datos que no dejan lugar a dudas de haber montado una plataforma de banca privada para facilitar salida de divisas del país, lo que dice el Citibank hoy que desarrolla la actividad de banca privada en todos los países donde actúa, excepto en la Argentina que en 23 países donde tiene presencia hay actividad de banca privada y servicios globales y no lo hace en la Argentina. En segundo lugar, que hay depósitos de argentinos en cuenta del Citibank pero a través de sus 73 sucursales, ellos no tomaron contacto, que hacen una actividad de tratamiento VIP o de oferta de productos premium a aquellos grandes patrimonios a través de eventos sociales. Bueno, si uno compara eso con los testimonios de Falciani o de Guibó más lo del HFC va a llegar a la conclusión que tiene todas las características de una actividad de banca privada y de servicios globales en la Argentina, es decir, de crear instrumentos que faciliten la evasión fiscal y la salida de divisas. Y los testimonios y pruebas recogidas de los auditores del HFC, del propio HFC, Maso y del Citibank, ese mismo comportamiento creo que estamos ante un comportamiento sistémico.